¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a tope! ¡Vice! ¡Leguito de la mujer! Como correr a Navidad Cuando todo te ha salido, siempre va Como tratar, tratar, tratar Si la siempre me ha dejado, se brota Cuando impresión de la vida de a mí Y se te va ¡Vamos! ¡Vamos! Como correr al destino Cuando estoy acostumbrado Arriba está mi amor Porque hoy que te he encontrado Luego te muero desde mi lado Y tú estás en un verano, yo soy yo Y se te van a separar ¡Vamos! Voy a recibir la Navidad Y porque ya cuando fuiste en el castigo Ven a haberte conocido Y dejar de hacer por siempre Y ahora en третьo ¡Vamos! fin . . . . Al corazón Deja que te sentí a un favor Porque cada vez me hiciste el castigo De no haberte molestido Y de cargar y de no siempre Un vestido de amor A ver, bendito todas las mujeres presentes Y de cargar y de no siempre ¡Salvaje!